¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de tener resistencia a la insulina? En este video te voy a compartir 7 formas en las cuales te puede estar afectando esa resistencia a la insulina y qué estudios puedes hacer al respecto para medir esta situación. Hay gente que tiene resistencia a la insulina y tiene su glucosa en valores normales, pero tiene otros problemas de salud. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Antonio Cota, soy médico internista y me enfoco en revertir la diabetes, revertir el síndrome metabólico, cuya causa más frecuente es tener el problema de resistencia a la insulina. Esto, en pocas palabras, es un desbalance hormonal de tus niveles de insulina que te afecta de diferentes formas y que lo más común es por una mala alimentación, falta de ayuno intermitente y a veces problemas con la calidad del sueño. Y el primer dato de resistencia a la insulina que usted tiene que estar bien atento es el hígado graso o esteatosis hepática que lo puede medir a través de un ultrasonido. Ojo, los estudios de sangre nos van a indicar qué tan bien o qué tan mal está funcionando ese hígado, cuánto le está afectando esa inflamación, pero al final de cuentas un estudio de sangre no te diagnostica el hígado graso. De hecho, se dice que antes de tener resistencia a la insulina, primero sucede el hígado graso y con el tiempo desarrollamos este desequilibrio hormonal de resistencia a la insulina. El hígado graso es literalmente un hígado cubierto de grasa. Y véalo de esta forma. Sucede esto porque está sobrecargado de tanto que le estamos metiendo a través de nuestra alimentación. Se corrige con dieta ayuno intermitente. El omega 3 te puede ayudar bastante. Aquí lo importante es que lo documente. Y si sí hay hígado graso, tratar de resolver esta situación. A veces no es tanto el problema del carbohidrato. En ocasiones ese hígado graso viene por exceso de proteínas, exceso de grasas o mala calidad de las grasas. Si este hígado graso no lo resuelve, con el tiempo puede evolucionar a la cirrosis. O puede que más adelante le suba demasiado el nivel de azúcar. El segundo problema súper frecuente es problemas con los colesteroles. Específicamente triglicéridos muy altos y un colesterol bueno HDL demasiado bajo. Podemos tener bien el azúcar, bien la presión arterial, bien el peso. Pero si tenemos este defecto en los colesteroles, quizá también sea por la misma resistencia a la insulina. Hay que bajar carbohidratos y subir la cantidad de grasas de calidad en nuestra alimentación. Esto lo puede medir a través de un estudio de sangre, perfil de lípidos. No solo el colesterol total, que también le midan el triglicérido, su colesterol bueno. Y dos cosas que te pueden ayudar bastante es el aceite de oliva extra virgen o bien el aceite de aguacate. Y el suplemento de omega 3. Únicamente omega 3. No te recomiendo que venga con omega 6 y omega 9. Y esto debería corregirse más o menos en 3 meses. Si en 3 meses no se corrige, quiere decir que algo de lo que está haciendo, no está muy bien hecho de acuerdo a su metabolismo. El tercer problema de salud, seguramente lo conoces, es la diabetes, la prediabetes y niveles altos de glucosa. Aquí es bien importante. Si yo tengo la azúcar alta, me tengo que hacer los estudios para saber qué me está subiendo esa azúcar. Si dentro de los estudios tengo algún punto de los que estás viendo en este video, quiere decir que lo que me está subiendo la azúcar es la falta de ayuno intermitente y todavía estoy incluyendo bastantes carbohidratos en la dieta. Quizá también tenga picos de azúcar después de comer. Y para revertir esa condición, tengo que trabajar estas tres áreas. ¿Cómo puedo saber si tengo problemas de azúcar? Mídase el azúcar en ayuno en un laboratorio. Hemoglobina glucosilada, insulina basal. Y si se puede, P2C y resistencia a la insulina. Y con eso va a tener una idea más clara de qué le está subiendo el azúcar y qué hace él al respecto. Si la insulina basal sale muy alta, es resistencia a la insulina y en eso se tiene que enfocar. Si no hay resistencia a la insulina, quizá no sea la comida lo que le esté subiendo el azúcar. El cuarto punto, signo de resistencia a la insulina, es la presión arterial. ¿Cómo se lo puede medir? Hay que llevar un monitoreo. Yo le recomendaría al menos una semana en ayuno y también en la noche. Medirse bien la presión en reposo, sin haber hecho ejercicio, sin haber tomado café una hora antes, sin haber fumado. Sentado con los pies en el piso, su brazo recargado en una mesita. Y si esa presión arterial es más de 130 sobre 85 la mayor parte del tiempo. Quiere decir que esa presión arterial sí está elevada y lo más común es que sea por resistencia a la insulina. Y el siguiente paso sería hacerse los estudios para ver si viene de la dieta, de la falta de ayuno o de otra situación. Hay mucha gente que al revertir la diabetes, al revertir la resistencia, también corrigen la presión arterial y dejan de tomar medicamentos. Para eso es bien importante documentar que le está subiendo la presión. El quinto problema súper frecuente hoy en día, sobre todo en hombres, en varones, es el problema de la próstata. Crecimientos prostáticos, ya sea hiperplasia prostática o cáncer de próstata. Interesantemente, muchas personas con este problema también cursan con resistencia a la insulina. Y lo interesante es que al corregir esta resistencia, el antígeno prostático tiende a disminuir y el volumen prostático también. Y en consecuencia, esos síntomas urinarios también se van resolviendo con el tiempo. No siempre sucede así, pero es extremadamente frecuente esta situación. Que puede hacer al respecto un ultrasonido vésico-prostático y medirse el antígeno prostático para ver el tamaño de la próstata y ver el marcador prostático recomendado después de los 50 años. O bien en cualquier momento, si tiene síntomas urinarios, si batalla para orinar, tiene que pujar mucho, al terminar de orinar quedan como unas gotitas, siente que no vacía por completo, o se está levantando demasiadas veces por la noche y no es por exceso de agua. Hay que descartar esta situación, porque si no se resuelve eso, aparte de los problemas de la próstata, por no orinar por completo, esos riñones pueden llegar a insuficiencia renal. El sexto problema aquí, particularmente en mujeres, miomas o quistes en la matriz y también los quistes en los ovarios. Aquí no estamos hablando del ovario poliquístico, estamos hablando de quistes aislados que a veces son dolorosos en los ovarios o unos nódulos en la matriz que ocasionan sangrado excesivo. La mayor parte de los casos se resuelven con cirugía. Pero lo que he visto es que si ese sangrado no es tan excesivo, no te está ocasionando demasiada anemia y hay resistencia a la insulina u otro desequilibrio hormonal, es eso lo que debería enfocarse en resolver, porque es muy posible que eso le va a ayudar a detener la progresión de este problema para tratar de evitar la cirugía. Para eso le sugiero un ultrasonido pélvico para ver esa matriz, ese útero y ver si tiene miomas o no tiene miomas, sobre todo si le están ocasionando sangrados excesivos. Quizás sea conveniente la valoración por un ginecólogo según sea el caso. El punto es que si tenemos los hombres problemas de próstata y las mujeres miomatosis o quistes en los ovarios, inmediatamente hay que pensar en que tenemos resistencia a la insulina. Hay que documentarlo, porque si no hacemos nada, esa resistencia a la insulina al rato nos va a estar afectando en otros órganos. Y el séptimo problema, quizás sea el más común, pero pocas veces le prestamos atención, es dificultad con el peso. Sobre todo al bajar de peso, al bajar el abdomen, pese a estar llevando una alimentación adecuada y estar haciendo ayunos intermitentes de forma adecuada. Si veo que bajé un poquito, estoy estancado, estancada, quiero bajar un poco más y no puedo a pesar de lo que estoy haciendo, el primer paso es medir tu resistencia a la insulina, insulina basal al menos, perfil tiroideo y niveles de cortisol. Porque si hay resistencia a la insulina, algo estoy haciendo mal con mi alimentación y con mi ayuno intermitente, que no me permite seguir bajando de peso. Si hay problemas tiroideos, abordaré ese detalle. Y si es un problema del cortisol, también hay que abordar ese detalle, porque ambos son un freno a la pérdida de peso. En conclusión, si tenemos alguno de estos problemas, que ahora ya sabe cómo medirlos, inmediatamente tiene que pensar que tiene algún componente de resistencia a la insulina, tiene que revisar cómo es su alimentación, si si es la correcta o no, tiene que revalorar si el ayuno intermitente que está llevando a cabo es el adecuado para usted, o si no está haciendo nada de ayuno, eso lo tiene que empezar a incorporar. Se puede apoyar con los estudios, porque si no, únicamente le van a estar dando un tratamiento para corregir estos síntomas, pero nunca va a llegar a la causa de fondo. Suscríbete al canal y comparte este video si crees que le puede ayudar a alguien más. Y lo invito a las sesiones en vivo todas las semanas para hablar sobre un tema que yo creo que te puede ayudar con este tema de la resistencia a la insulina, contestar las preguntas que pudieran tener durante esa sesión. O se pueden inscribir a los diferentes programas que tenemos en línea. Puede llamar o mandar un mensaje al número que ve en pantalla. Y le dejo el enlace de nuestra página de internet, además de nuestra página de la Academia de Sugar Care, donde encontrará diferentes herramientas que le ayuden a resolver estos temas.